Música Sin que me viera, que hable sin que me oyera, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Se mueve hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de mí. Música Pasaste a mi lado, con gran diferencia, justo como te siguieron. Música Y sin que me viera, que hable sin que me oyera, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Se mueve hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de mí. Música 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 Música